Y acá ya hay gente esperando, al Grande, ¿no? Sí, al Grande de Salto. Y con Guille Ortega, campeón. ¿Sos seguidor de Guille? Sí, lo veo todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y de Chevrolet? Sí, soy de Chevrolet. ¿Sos de Chevrolet? Obvio. Bueno, y así que esperando y disfrutando. Esperando y disfrutando. ¿Cómo viviste la llegada? Una alegría, una alegría. Parecía que no, pero sí. Sí, sí, se pudo. Se pudo, ¿no? Bueno, y vos, joven, siguiendo... No, 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 no quieren hablar. Hola. Hola. Bueno. Él es el fanático. A ver, el fanático. Hola. ¿Cómo vas? Bueno, ¿cómo viviste la final? Mal. Pensabas que no iba a ganar. No, no. La regalera era que... La regalera era para Rossi, el campeonato. Pero, bueno, se dio para... Se dio. ¿Y qué pasó en casa cuando ganó? ¿Cómo gritaron? A ver. No quedo nada arriba, pero... Nada. Todo euforia. Sí, bueno. ¿Sos de Boca también? No. De Rossi. De Rossi. Bueno, pobre, ¿qué les vamos a hacer? Todos no se pueden, ¿no? Lo importante es que se les acompañe a verte. Bueno, disfrutando entonces también este rato con la familia. Bueno. ¿Y ahí está recién? Listo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vos? Bueno, esperando a Guille. Esperando a Guille. Bueno, ¿lo seguís siempre? Sí, sí, de Campana venimos. ¿De Campana? Ajá, bueno, un viajecito, mirá. Sí, sí, pero bueno, venimos a verlo. Soy fanático de Guille. Vamos a recibirla de la mejor manera. ¿Lo seguís también en las carreras? Sí, sí, soy fanático. Tengo una Chevy también. ¿Tenés una? Ah, pero mirá vos qué bueno. A ver si la podemos mostrar. Iba a venir, pero venimos en otro auto. Bueno, pero desde Campana. Sí. Un esfuerzo para ver al grande. Sí, sí, sí. Vamos a estar esperándolo. Bueno, gracias, gracias por venir también. Gracias. 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 Gracias.